Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día de hoy chicos, como estáis viendo, estamos aquí con Pilar Hola Y bueno, hoy os traemos un vídeo sorpresa Ya que hacía bastante tiempo que no traía ningún vídeo con ella Y el otro día estuve pensando en una idea Que creo que puede molar muchísimo Ya que últimamente os está encantando de Kuni en el canal Yo me lo paso genial Y es un juego que sinceramente es bastante divertido Así que he pensado Digo, oye, ¿por qué no lo prueba ella? Y ve a ver qué tal le parece A ver cómo se maneja y todo esto Así que vamos a jugar una partidita, en este caso va a jugar ella Es decir, ella va a llevar el teclado, el ratón Yo simplemente le voy a ir dando consejos Le voy a ir diciendo lo que tiene que hacer y todo esto Porque, ¿qué es lo que sabes tú del juego? Yo sé que es como en los juegos del hambre, ¿no? Exacto, sabe muy poquito lo que sería manejarse y todo eso No lo sabe, pero sí sabe más o menos el funcionamiento Así que yo voy a intentar ser su guía Ir haciéndole, diciéndole pues Oye, tienes que dar aquí, tienes que dar al otro Pero me tienes que guiar bien Yo te voy a guiar perfectamente Así que nada chicos, vamos a meternos dentro del juego Vamos a buscar una partidita Y vamos a ver qué tal sale Deciros que si veo que este vídeo tiene muchísimo apoyo Y superamos la cantidad de, no sé 2500 likes y superamos los 2500 likes Que sé que los podemos superar Así que ya sabéis, reventad el botón de like Y si superamos esos 2500 likes Os traeré otro vídeo con ella Jugando otra partidita Y creo que puede estar bastante divertido Así que ya sabéis, reventad el botón de like Y ahora sí que sí, vamos a buscar una partida Y vamos a ver si consigues ganarla Que yo creo que puede ser Puede ser Vale pues chicos, ya estamos dentro del juego Lo que vamos a hacer va a ser jugar una partida contra bots Ya que es su primera partida Y obviamente si la meto en una partida online Va a durar entre 0 segundos Y menos un segundo Porque no sabes muy bien cómo manejarse Vale, a ver Vale, estás en buena zona Gira para la derecha Pero tengo que coger palo Eh, de momento no Tú gira para la derecha y sube Ahí está, para correr Vale, ves girando Y tienes que ir a esa casa que tienes ahí Eh, a la F vas a ir Si vas saltando Vas a quedarte con estamina Muy pronto Es decir, te vas a quedar sin estamina Y si corres también Si corres también Te va a ir bajando más Eh, para recuperarla O vas andando O te quedas parada Entra esta, entra Esta de la derecha A esa Para abrirla Tienes que darle a la F Como digo, a su primera partida Ya que quería enseñarle Para que haya gente que tampoco No se vea muy bien Cómo se juega y todo eso Pues tienes que ir acercándote a las taquillas Ve dándole a la F A cada taquilla Y para cogerlo de nuevo A la F Vais a ver que Es un poco lenta, obviamente Porque es su primera partida Ahí está Vais girando Y vas cogiendo Vale, vale, muy bien Ahí estamos todo el rato Tú ve abriéndola Tarda a veces un poquito En cargar las cosas Pero yo creo que aquí te van a salir rápidamente Porque al ser en host Es decir, al ser yo el host Y ser en local Pues le van a cargar a la primera Si no me equivoco Vale, pues sigue haciendo eso Muy bien Tengo un problema Coge eso ¿El qué? Que yo nunca juego en ordenador Y me cuesta un montón Correr y esto Ya, pero ¿A eso lo abro o no? Eh, sí Ve abriéndolas Porque eso te van a dar fun Chicos Eh, deja la F pulsada Ahí está No, no Dale una vez, perdón Y hasta que termine y cogerlo Vale, perfecto Ahora ve a la otra ¿Qué es fun? Fun ¿Que no sabes lo que es? No Eh, son puntos Ajá Es decir, fíjate ahí donde pone 27 Esos son los fun que tienes Y necesitas 225 Porque le he puesto el airdrop De De una sniper Es decir, vas a llevar un arma En esta partida Y No, no, no Eso no Cógelo, cógelo ¿Dónde está? Me jodas que lo has bugeado Ahí, ahí, ahí En el suelo Vale No, no Es que quiero quitármelo de aquí Me molesta Dale aquí abajo, abajo Ah, yo deja la ruleta pulsada No, no, pulsada no Simplemente dale tocación Como siempre Como si estuviera bajando en una página Vale, pues Vamos a Por ahí, por ahí Ah Vale, voy dándole a la F Espérate Es que no No me sale Es que claro Como no está acostumbrada Pero date la vuelta Date la vuelta Como no se conoce el mapa ni nada Ahora tienes que darle No, eso no Aquello, aquello, aquello Ah Eso es para comprarlo Eso es una tienda Y ahora Lo de pegar y todo esto Cuando encontremos a alguien Pues ya empezará la lucha Bueno, ¿subo? Sí Gira a la izquierda Y luego a la derecha Y ya subes por aquí Vais dándole a correr Y subes más rápido Pero se me acaba la estamina No, no, no Yo te aviso Mira, fíjate Donde pone 100 es tu vida Y la de arriba Sería tu estamina ¿No hay nada? Eh, sí, sí Tú ve a la esta Ve abriendo todas las taquillas Y así tenemos que sacar Bastante el fun Para que puedas conseguir El sniper Y también para que puedas conseguir un arma Que yo creo que de hecho Vamos a comprar la que La lanza esta que tenemos aquí abajo Mira, abre eso Aquí no hay piquipia ni nada de eso Eh No Vale, tienes que dar solamente una vez La abres Y te toca Uh, un cuchillo Vale, vale, vale Está bien, cógelo No, no, no ¿Cómo que no? Yo cuerpo a cuerpo no Cómo que cuerpo a cuerpo no Que a mí me matan Los bots también saben abrir taquillas Eh, creo que los bots no entran a las casas Vale, venga Vete rápido de aquí ya Vamos, vamos Tienes que ir más rápido Es que Es que obviamente que va a ir más lenta Porque es su primera partida Pero poco a poco Yo creo que puede ir mejorando Ahora métete en esta casa Vale, así tú todo el rato Yo lo que te recomiendo Es que abras la taquilla Y sigas rápidamente a la siguiente Y luego lo vas cogiendo todo La dada esa, exacto Eso te coge así Esto cae Eh, eso a la vez Pues te lo explicaré Esos son pinchazos Que son como ventajas No, no, no hace falta No pasa nada Dada la F y ya está Es que me molesta tan así ¿Cómo te va a molestar eso? Que me canso ¿Que te canso? ¿De qué? De correr Pero que eso Eso no lo puedo coger Venga, vete a vender ¿Por qué? Fíjate en las manos Que ya lo tienes todo lleno Si tienes unos puños Allí, en la azul ¿Y en naranja qué? Eh, para recuperar la vida Vale Dada la F Y eso se va vendiendo Cuando se acabe la barra Es que ya vende el primero Vale, vale, vale ¡Uf! Es difícil enseñar Genial, vamos, genial ¿Lo vendo tú? No, no Todo menos Sí, eso véndelo Véndelo el cuchillo Sí, véndelo, véndelo Vamos genial Pero hay que darse prisa Porque ya hemos perdido Tres, cuatro minutos de partida Y tenemos que ir rápido Cuatro minutos Eso no, eso no, eso no ¿Esto no? Vale, dale al de arriba, al de arriba Ahí estamos Y yo creo que ya vamos a ir directamente A pegar a alguien Y así podemos sacar más fun Eso, véndese también Exacto Y ahora tienes que ir Dentro de la casa de nuevo ¿Has visto eso que había como una especie de De pilar que tenía Largio Sí Entra por ahí A la derecha, a la derecha A la derecha y luego a la izquierda ¿Cómo vas a girar ahí? Tío, eso es de cabeza Eso te lo tienes que dar En tu cuenta solo Ahí, compra eso Ahí estamos Vale, vale Pues ya vas a tener una lanza Y con la lanza Vas a poder pegar a la gente Venga, y ahora Activa Cógela Eh, ponte en esto de aquí Eso Dale una vez al click izquierdo Y ahora Vale Date la vuelta Pues tienes que seguir esa indicación Por allí Vale, tú sigue corriendo Porque se apaga Porque se apaga cuando estás en movimiento Pero bueno Más o menos ya se Si me paro se pone Eh, no, no Le tienes que dar otra vez Tú no te pares Tú sigue corriendo por aquí Ay, ¿qué es eso? Eso da una A una cámara Una cámara Madre mía Ahí está Pues sigue esa flecha Baja por aquí Y ya no la activa Esta videotería, ¿vale? Vale Vamos a ver si consiguen matar primero Porque Por aquí por la derecha Uh, que hay mucho campo Venga, venga, venga Date prisa No te pares Venga, venga Tienes que ir sin pararte Es decir Párate ahora y activalo A ver Vale, izquierda Ahora izquierda Por allí todo recto No creo que esté en la casa Así que Eh, vale Va a estar por aquí No, no, no Ahí no va a estar Vale, tú gira a la izquierda Ya sin parar Ya no te tienes que parar ni nada Hasta que yo te diga, ¿vale? No, no me ahogo No, que te vas a ahogar Si no te está ni cubriendo Vale Eh, un poquillo a la izquierda Sube por esa montaña Párate, activalo A ver si hay gente por aquí Pero párate, párate Vale, eh Vale, sigue, sigue, sigue Sigue por ahí todo recto Ahí arriba, ¿no? Eh, sí, no Está más tirando para un río que hay ahí Vale, vale De momento Va bien Es que, míralo Vale, ponte el arma Ponte el arma Al uno Espérate Ahí, vale ¿Cómo se pega? Ya sabes Uy, acércate, acércate Que si no te tiran flechazos Ya sabes Eh, clic derecho para cubrirte Eso Ahí estamos Métene Pero cúbrete también Yo no me cubro Ahí, ahí, ahí Empújale, empújale a la Q A la Q Que no Aparece, pues no le empujas Te va a quedar mucha vida No, no, no Esto se recupera solo No, no Golpeale, golpeale, golpeale Vamos Vamos No, se ha cubierto Joder Encima que él la había dejado pulsado Vamos 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 Muy buena Eh, sí Dale a la F Pero el arco no creo que se para ¿Y las piedras? No, las piedras, no Las piedras, no Súbete, súbete por aquí arriba Espérate que tengo que Eso no, eso no Que eso es porque es lo tuyo Sube ahí arriba A ver Y vamos a entrar a esa casa A ver, es que me centré He matado a uno Muy bien A ver tu primera víctima Quiero ver cuánta gente ha muerto De momento, vale, muy poca gente Vale, venga, sí Sí, sí A ver No, muy poca gente Casi muero yo Casi muero yo ¿Cómo me recupero? Eh, es verdad Ostras, te tienes que hacer venda Vale, vale, vale Tienes que golpearle al árbol ¿Qué? A este, sí Pero golpearle con la lanza Con la lanza ¿Esto? No, con la... Eso no es una lanza Dale, venga No, pero normal Va, va, va Muchas gracias Así todo el rato Dale otra vez Así hasta que yo te diga Ahí Vale, ya hay dos palos Necesitas sacar por lo menos Eh... Otro más En el suelo Vale, ahí está Para, para, para Y ahora ponte los puños Y echa, echa para atrás Echa para atrás Para poder ver los palos Vale, y ahora le das a la F a uno Y ahora otra vez a la F Vale, y ahora se craftea Así una venda Y ahora así Como en Minecraft Vamos igualito Bueno Si es broma Vale, vale, vale ¿Qué hará? Click izquierdo Y la pones ¿Qué has hecho? ¿La has tirado? Sí ¿En serio? ¿Pero por qué? Si te he dicho click izquierdo Yo qué sé Yo le he dado Así es click izquierdo Lo que te has hecho Dale a... A... A la G Eso no... Date la vuelta Date la vuelta y coge más vendas Más palos Ah Esto ya es más rápido, eh Para que hagáis lo difícil Que has aprendido a jugar este juego Porque una vez que ya sabes jugar Y veis las partidas Que os traigo al canal Dice, ostras Bastante fácil el juego, ¿no? Pero en realidad no Me la he puesto Gira y entra a la casa esta que tiene aquí a la derecha Esta casa No te voy a decir nada Simplemente Yo creo que tú ya deberías de saber cómo funciona todo Yo ya lo sé Si está todo abierto, ¿no? No, no Mira, eso Eso se puede abrir Que no me puede decir nada Si ya se juega Si ahora me va a llevar toda la noche aquí Un sillón de zoco Madre mía Si hoy me ha robado Eso no, no, no No lo compres Eso ya no tienes que comprar más Tú ya tienes un arma Ahora estamos buscando sacarte el sniper Que para eso En cuanto vendas todo lo que te va a tocar aquí Vamos a ir a matar a otro Y yo creo que más o menos podríamos sacarlo Bueno, a otros cuantos Porque si no No te va a dar Vale, cógelo No te da para cogerlo Tira el arco Tira el arco Porque no lo vas a usar Dale a la G Vale, y ahora coge eso Perfecto, perfecto Y ahora abre la nevera Ábrete Vale, pues ahora sal de la casa Sal de la casa Y ahora tienes que darle a vender todo Menos el 1 y el 3 Date la vuelta Por la izquierda Por la izquierda Por ese lado Uf Vale, bien, bien, bien Vale, vendes esto con esto Esto sí, ¿no? Sí, sí, sí Vendes todo menos el 1 y el 3 El 4 y el 5 vendemos Ahí estamos Los puños estos Los puños americanos Ahí está Esos son buenos Sí, sí, son buenos Esos puños puedes cargarte la vida del mundo entero Vale, con tus culitos Vale, pues ahora tenemos que buscar más gente No gire eso Que si no Vale, ahora activa el man tracker de nuevo Que sería el 3 ¿Qué 3? Ah Eh, así Vale, y ahora por allí Ostras, vale, vale El 17 de todo el resto Vale, lo tenemos aquí al lado Perfecto 99, ¿qué significa? Ah, 99 metros Vale, activa de nuevo Tienes ahí una caja verde Vale Tírale por allí Mira, ¿estás viendo la caja verde que hay allí? Sí Vale, pues cógela ¿Y eso no? Sí, sí, no ¿El qué? Una caja de gasolina No, pero eso es para hacerte balas O para hacerte explosivos Dale a la F ¿Por qué he tirado? Ah, vale, que la has cambiado Pensaba que la habías tirado Vale, cógelo rápido Lo que haya Vamos Vale, rápidamente Ponte el 3 Y activa Activa que se ha ido para la izquierda Espérate ¿Qué tengo que pensar? Vale, ah Vale, bien, 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 bien Tienes que seguir por aquí Y ahora gira a la izquierda Ponte el 1 Ponte el 1 Tiene que estar por aquí abajo ya Baja por aquí por la izquierda Activa no el mantra Míralo, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Qué haces ahí? Ahí está esperándome Ve, ve, ve Va por él, va por él ¡Ay! Que me dispara, por favor Pero tú sigues Madre mía La cabeza creo yo ¡Pum! ¡Oh, qué buena! ¡Me cubro! Vale Y ahora Acerca a ti Si me tira el lance Y estoy cubriendo ¿Me hace daño? Eh, sí Vale, dale, dale Golpeale, golpeale Sé que está cubierto ¡Me le doy! Cubierto a la culo, te he dicho Si le das a la culo Empuja Vale, empújale ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! No se empuja Vale, acércate, acércate Acércate a él Golpeale, golpeale cargado Golpeale cargado Si le doy desde arriba ¡Me mata! ¡Que me mata! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí Ya sabes cómo cubrirte Que me mata Pues acércate y venga Golpeale otra vez Cargado, cargado Si es que huye Da igual, da igual Da igual Venga, vamos Vale, buena ¡Buena! ¡Otra vez! ¡Vamos! Para, para, para Madre mía Me pongo muy nerviosa Es que este juego Te pone muy nerviosa las peleas Es que es eso Eso, pues nada ¡Oh, coge eso, coge eso! Coge eso, que es una venda Dale a agarrar click izquierdo Click Perfecto, vale Pues ahora lo mismo de antes Busca un árbol Y... Eh... Sí, da igual de que sea Vale en todo Este vale, ¿no? Y tienes que golpearle Hasta que saques cuatro palos Fíjate que van a ir cayendo En verdad no tienes que estar Todo el rato dándole click Se le da una vez Y luego al siguiente ¿Sabes? Para no estar todo el rato... A ver, vigílame ¿Cómo que te vigiles? Pues si me viene alguien Eso no lo puedes saber, ¿no? No, porque no tengo los cascos puestos Pero... Eso es una incógnita ¿Cuánto llevo? Eh... Mira abajo Mira, solo ve Vale, lleva... Otro más ¿Te falta? Ahí lo tienes Vale, pues ahora Ponte a gracia ya No me digas nada He hecho más Se ha sacado aquí 50 palos Madre mía, increíble Vale, ponte la... Claro, claro Ponte la porque no va a estar viendo Que te falta vida Vale, y ahora vas a conseguir Un arma, ¿vale? Vale Vas a tener un sniper Muy importante Va a ser bastante complicado Que lo controle Así que Tienes que ponerte más o menos Cuando vea a alguien que está... ¿La hago? Sí, sí Hazla y ya te la llevas Porque lo único que vamos a coger de ahí Ya, chicos Ya no vamos a vender ni nada Ya simplemente vamos a ir directamente Guárdatela Vale, vete por aquí, por la derecha Espérate No, no, eso no lo activen Gira a la derecha A la derecha Izquierda, izquierda, izquierda Tienes que subir por la montaña esa Y a la derecha Vale Ya no vamos a vender ni nada Ya lo único que vamos a hacer va a ser Ir a pedir el airdrop Que lo consiga Y una vez que lo consiga Gira un pelín a la izquierda Que no sube Vale, pues entonces date la vuelta Date la vuelta Por ahí, por ahí, por ahí Y todo recto Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser eso Sacar un... ¿Por aquí? Por la derecha Y ahora un pelín a la izquierda Para subir por aquí Derecha, derecha, derecha Y a la casa Vale, y aquí creo que hay para pedir airdrop Así que lo vamos a mirar Porque ya vas a tener el arma El mapa se empieza a cerrar a partir de... Mira, aquí a la derecha Mira, aquí Dentro de esta zona Súbete por ahí Izquierda, izquierda, izquierda Ahí, ahí Entra ahí Y dale a la F Déjala, dale a la F Y ya lo pide Perfecto Pues ya vas a tener tu primer arma Y ahora ya simplemente A matar a la gente Está cayendo ahí Déjala, dale a la F de nuevo Y ahora no lo cojas todo Coge solamente lo que te voy a decir ¿Vale? Eh, eso Dale a la F No, eso Esa Vale, y ahora quítatelo Mira, para usarlo Déjame un momento Para usarlo Tienes que darle clic derecho para apuntar Y sabes cómo va lo de la mira Igual que en Call of Duty Pues luego a clic izquierdo Para disparar, ¿vale? Cuando la mira esta Que tienes aquí Estoy apuntando al tío, ¿vale? Pero tiene que estar el tío quieto Y solo le das una vez Y paras, ¿vale? Vale Vale, ahora ponte el uno Porque... No, no, no Que entras la caga Le das una vez Y cuando lo veas que está parado De nuevo Vete, vete, vete No, no, no Enciendo el walkie talkie ese No, no, no Vete para la izquierda Vete para la izquierda Y vamos a ir ya directamente al medio Ay, no puedo pasar Que complicado que haya explicado ¿Cuánta gente queda? ¿Dónde está? Eh, todavía queda Uh, vale, vale Vete para el medio Vete para el medio Y ya se está cerrando Ve activando Activa una vez Por aquí, por la derecha Por ahí abajo No sé dónde empezó Mira, he querido ser el medio Eso que está viendo ahí Venga, vale, ya voy pa' ya Madre mía, que complicado Que voy a enseñarle a alguien Estoy tan nervioso ¿Esto no puede correr más? Pero si está ¿La está dejando impulsar lo de correr? Sí Pues ya está ¡Eh! Acércate, acércate No, no Espérate que me está tirando cosas Da igual, da igual, da igual Si, si ¿Le, le, le, le... No Golpeale, golpeale Pero yo este Este no me ha avisado A mí de que venía Claro, porque no la has mirado Vale, sí, sí Madre mía, le está reventando Porque... Vale, está empujado o algo ¡Oh, qué buena! Golpeale ahora Vale, vale, vale No pares Sí, sí, sí Dale Pero que estaba cubierta Como me ha matado Como me ha dado Vale, perfecto Ahora ponte la venda Ponte la venda La tiras en el cuadro Madre mía Que estaba así Como me ha dado Que te empuja Esto es igual que el juego este ¿Qué juego? Ah, sí Sí Vea, sigue para adelante ¿Para dónde era? Sigue, sigue, sigue ¿Para acá? Sí, por ahí ¿Me mato? No Venga, vamos Vamos, activa Mantraque A ver si tenemos Alguien por aquí cerca Vale No, ese vale De ese vamos a pasar Porque está muy atrás Y ese se lo va a comer el veneno Vale, pues sigue avanzando Y cuando llegues en el medio Ya vamos a empezar allí Con los tiritos Y de momento A ver cuántos llevan matados Creo que llevas un total de tres Si no me equivoco Sí, tres Voy ganando Vale, venga Acércate ahí al medio Yo creo que puedo ganar la partida Porque la verdad que A ver Los bots no son los mejores del mundo Pero sí que es cierto Que te pueden matar Porque a mí de hecho Me han matado Y hay que tener bastante cuidado Con él Porque hay algunos Que te meten unos flechazos Y encima Como te pillen sin vida Vale, activa de nuevo El Mantraque Ese, el tres Vale Vale, derecha, derecha Gira por aquí por la derecha Sigue todo recto Vale, ahora todo recto Todo el rato A ver si me lo encuentro Y le puedo disparar Claro, por eso te digo Vale, sigue por aquí Pero a ver si me va a comer La niebla esa verde No, no, no Activa el Mantraque De nuevo Vale Actívalo Eeeh Fuf, ese teca está casi en el veneno Vale, pues gira un momento Yo creo que lo espero Acércate aquí No, es que no van a venir Es que es lo que pasa Que con los bots A veces se quedan en el veneno ¿Qué es donde más acerco? Eeeh A ver, gira un poquito Para la izquierda Activa, activa el Mantraque De nuevo A ver si te sigue saliendo el mismo Vale, pues nada Voy a por él Voy a por él Tienes que ir en toda esa dirección Todo el resto Y a ver si conseguimos pillarlo Antes de que se lo coma el veneno Porque si ve que A ver si se queda quieto Y le disparo Quieto se quedará un poco Yo creo Yo creo que se te puede dar Para disparar alguna bala Yo necesito mucho tiempo Vale Eh, míralo, míralo, míralo Vale, vale En cuanto estés más cerca Acércate, acércate más Acércate más Lo prepare Pero, ¿me puedo tumbar? No Acércate, acércate Dile que se esté quieto, por favor Vale, vamos, vamos Vale, buena Este te va atrás Que si te golpea te tira el arma Pégale otro tiro Pégale otro tiro ¿Otro? Sí, sí, corre, corre Vamos Es que no veo con el palo un cao Vale, izquierda Vamos ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Sí, sí, pero vete ¡Ay, qué me coge! Vete, 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 vete Vale, tienes que hacerte vendas ahora, eh Y ahora te voy a hacer más bala Que vamos a ir aquí a la izquierda Que van a hacerse bala Vale, acércate hasta donde yo te diga el árbol Pero, pero Que me viene la niebla Sí, pero que se para, se para Eh, ponte en este árbol de aquí Este, este de la izquierda ¿Este? Este, sí Vale, venga, dale rápido Que van a venir ya mismo, eh ¿Cuánta gente queda? Pues no quedan, a mucho Hay que... ¿No ha caído ninguno todavía? A ver, ahora han caído Pero no, no lo puedo ver No, me refiero Ah, sí, sí A ver, mirad solo Sí, venga, voy a citar Con eso ya tienes Ese Vamos Bien, 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 bien Con esto ya te curas Oye, tú que le he dado con las dos veces, ¿no? Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Venga, póntela Haces las últimas vendas Y... Ostras, no te va a dar para hacerte balas Pero bueno, da igual ¿Cuántas balas tengo? Tienes dos Hombre, con dos la puedes dejar bastante tocado Vale, póntela Y ahora, acércate al medio Venga, tírate todo recto Salta la piedra Por la izquierda, izquierda Por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Sigue todo recto Vale, y ahora Mira al cielo Para ver cuánta gente queda Por el otro lado Izquierda Izquierda Arriba Vale, tres Activa a mantracker este Es tres Míralo, por ahí, por la izquierda Corre, vete para allá Vete para allá ¿Dónde, dónde? ¿No lo ves ahí el fondo? Está muy lejos, ¿no? Si se va para la niebla Corre, pues corre antes de que se meta Que si no, no nos llevamos a la baja Vamos Súbete a la piedra, súbete a la piedra Vale, vale, vale Acércate, acércate No puedes fallar las balas, ¿vale? Venga, apúntale, apúntale ya Estoy bajo preso Apúntale que se va a parar Apúntale que se va a parar No se para, ¿eh? Pues, eh, disparale Vamos Otro más Vamos, antes de que se mueva Perfecto, corre, atácale, atácale Acércate Espérate, espérate Me voy muy nervioso No, no, antes de que te siga quitando vida Polo, me estoy acercando Vamos Vamos, buenísima Vale, te queda uno Te queda uno Eh, a ver Activa a mantracker de nuevo Activa a mantracker En tres, uno ya Eh, a 47 Vale, se la vamos a intentar, Lía Pero que tengo poca vida No me quedan balas Eh, no te quedan balas Pero espérate Te vas a hacer balas Ve allí detrás Mira, ve aquello que es rojo Que asoma Pues, hazte balas Que lo vamos a matar con balas Vale, bien, bien, bien ¿Aquí? Sí, 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 sí Hazte balas Eh, tienes que ponerte el arma Ajá Ponte el arma Y se va a hacer balas Madre mía Oye, pues se está jugando Más bien de lo que yo he pensado A ver No se está cubriendo mucho No se está haciendo mucho lo de empujar Pero, ostras Para hacer su primera partida Realmente es que su primera partida Bueno, ya está Ya está, ya está puesta Dale a la R de todas maneras Por si acaso no te la ha recargado bien Vale, sí Ya la tienes Activa Mantraka Mantraker Mantraker Mantraka Vale, sigue todo el resto por ahí Yo qué sé si es la primera vez que lo he escuchado No, hombre He escuchado más veces, pero no Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos ¿Por dónde subo? Por aquí, por la derecha Sube por aquí Vale, y ahora todo el resto Todo el resto Y ahora salta ¿Aresto? Sí, sí Yo doy la vuelta por ahí Ah, pues sigue por ahí, sigue por ahí Activa Mantraker Mantraker Actíbalo Vale, lo tienes a la izquierda Por ahí todo el resto Vale, sigue, sigue, sigue Espérate que me pongo el arma El arma, el arma ¡Uh! Que está ahí parado ¡Pira, no, no, no! Para, para, para Vamos a hacer una cosa Baja y ponte el dos Ponte el dos Ponte el dos Vale, baja y ponlo No, no, mejor no Mátalo, mátalo con bala Mátalo con bala Que te va a matar Sí, sí, ya te está mirando Dispara el labio ¡Quieto! Corre ¿Otro más? ¡Quieto! Y otro más ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Victoria! Madre mía ¿Cuántos han matado al final? Yo creo que un total de 5 o 6 5 o 6 Madre mía Oye Pues han matado bastante Para hacer tu primera partida Me ha puesto muy nervioso En algunos momentos Que estaba girando Porque a ver Lógicamente Es complicado Ella no juega con el ordenador Desde hace muchísimo tiempo Desde nunca Juega con el... Bueno, alguna vez siga Minecraft y todo eso Minecraft y yo Pero hace muchísimo tiempo Que no juega Así que yo creo que ha estado Muy en la partidita Madre mía Pensad Digo, igual no le he dado Ni al botón de grabar ¿No eres tú? Ese soy yo ¿Por qué tiene esos pelos? ¿Por qué? ¿Habrá que no molan? Madre mía Mira Qué pelillo A esos pelillos Hay moradillos Mira, mira mi gorro Lo he conseguido ahí De última Mira este Es que eso te lo puedes poner En mitad de la partida Claro Pero eso llama mucho Llama mucho Exactamente Así que nada chicos Ya sabéis Si conseguimos superar El reto de los 2500 likes Os traeré otro vídeo Jugando con ella A The Cooling Que creo que ha estado Bastante divertido En el próximo seguramente Que esté más Más tranquila Jugará mejor Porque ya sabe Cómo funciona todo Así que lo dicho Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Votad el vídeo para más Suscribíos para no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós